hola qué tal mi gente bonita los saluda su amigo israel arroyo mejor conocido como el pitús uno de los colaboradores del canal y la página de hecho en weytepec nos encontramos en la ciudad de puebla de los ángeles todos en algún momento hemos visto este tipo de letras monumentales y muchos se han tomado o nos morimos de ganas por tomarnos una foto en estos bellos lugares y ahora gracias al ayuntamiento de tecolutla veracruz a nuestro agente municipal y a la junta de mejoras de nuestra comunidad ese sueño es una realidad es por eso que hoy la página de hecho en weytepec les comparte esta bonita cápsula para que veamos cómo quedaron nuestras letras de la comunidad esperemos les guste les agrade compartan suscríbanse denle like y comenzamos un saludo Gracias por ver el video 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 No olviden suscribirse Compartan Adiós Adiós Adiós